¿Qué es la renovación de la plantilla? ¿En qué punto se encuentra este año? A ver, en principio este año lo que vamos a intentar es renovar el tema, hay una falta de mandos y todo lo que es este año van a salir oposiciones para subinspectores y para oficiales. Y las vacantes que ellos creen, pues vamos a coger y el año que viene pues habrá nuevos policías locales, uno de los agentes nuevos, el policía local. O sea, bueno, la necesidad que había de personal, no sé si ya se ha disimulado un poco, ya si... Es una... nosotros hoy vamos arrastrando problemas de personal, hubo una ley que nos podemos conjuntar con 59, 60 años, entonces pues ha habido bastantes compañeros que se han jubilado. Eso ha conllevado a que haya que crecer nuevos procesos electivos y eso cuesta un poquitín, pero estamos en proceso de que llegue una renovación y llegue a nuestro objetivo que son los 110 policías, que es lo que es nuestro objetivo. ¿Ha bajado la media de edad, imagino, o es la otra, vamos, la edad de la escuela? Sí, sí, la media de edad de la plantilla ha bajado, no os puedo dar el dato exacto porque estamos preparando la memoria anual, pero ha bajado bastante, compañeros que se han jubilado recientemente, compañeros que han acabado de entrar ahora mismo, pues la media pues ha bajado bastante. ¿A qué retos se enfrenta la policía local de cara al programa de un juicio? Pues nosotros intentamos, nuestro objetivo siempre es intentar luchar y por conseguir los objetivos que quiera la ciudadanía. Nosotros no tenemos los objetivos marcados, sino que si la ciudadanía demanda nuestros servicios, ahora están con materia de ruidos, con temas medioambientales, tema de violencia contra la mujer, nosotros vamos encaminados siempre a intentar resolver los problemas que la ciudadanía entiende que son los que tenemos nosotros que intervenir. Hace muy poco, hace unos meses, se ha puesto en marcha la policía del barrio, no sé cómo es la situación, el balance, el grado de satisfacción incluso del personal. Sí, la policía del barrio se creó ya hace unos años, lo que se ha estado haciendo en esta última etapa ha sido como revitalizarla, era una sección que la hemos revitalizado con nuevos compañeros y lo que estamos haciendo es, como innovando, es patrullas, se están haciendo patrullas a pie, están manteniendo reuniones tanto con los representantes de acciones vecinos como centros educativos e intentamos, queremos ser una especie de transmisor de las demandas de los vecinos con el ayuntamiento. Cuestiones que sean de seguridad, cuestiones que sean de significación, que son competencias de policía locales, ya estamos interviniendo sobre ellas y el resto de demandas que nos pasamos a los vecinos, se las pasamos a los distintos servicios municipales que están interesados en conocer la demanda que tienen los vecinos. No llega el nuevo cuartel, pero sí mejoras en el actual, sobre todo a nivel tecnológico, ¿qué nos puede contar la resolución? Nuestra eterna demanda es una nueva jefatura, una jefatura que sea de acuerdo con la ciudad de Segovia y que sea accesible, estamos luchando por ella y sabemos que el equipo de gobierno también está intentando luchar por ella. Y luego tenemos unos nuevos gestores policiales a nivel informático que estamos evolucionando porque nosotros lo que pretendemos es que cuanto más tiempo estemos en la calle, más seguridad damos a los ciudadanos y la verdad que está funcionando bastante en esa gestión policial. Hablaba de las vacantes, también de la plantilla, pero vemos cada vez más mujeres en el cuerpo de la policía local. Sí, ahora mismo hay 14 mujeres y a ver si es posible. Hacemos campañas, colaboramos con campañas en algunos institutos para acoger y promover un poco la promoción de las mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente en la policía local. Cuesta un poco, pero bueno, estamos intentando que encontramos mujeres en nuestros cuerpos policiales mucho mejor. No me quería olvidar del salto a las redes sociales por parte de la policía local que coincide precisamente con ese aniversario y quizás el objetivo es estar más pegados a la ciudadanía. Sí, llevamos mucho tiempo intentando trabajar en las redes sociales, pero no es fácil porque nosotros no somos profesionales, son compañeros que, honestamente, de una manera de buena voluntad lo están intentando hacer, pero estamos muy satisfechos porque estamos dando a conocer a la sociedad muchas cuestiones que de otra manera a lo mejor tienen más dificultades, cortes de tráfico, intervenciones, que se pone un poquitín que es lo que hace la policía local. Creo que hacemos muchos servicios, pero no ofrecemos a la sociedad, no les informamos de lo que realmente estamos haciendo, pero yo creo que tienen que saberlo. Ganar visibilidad en todo caso. Efectivamente, es lo que pretendemos. Lo único que queremos es que la sociedad se gobierna y que venga a visitarnos, que conozcan a la policía local y que nos puedan demandar en cualquier momento, que es nuestro objetivo. Gracias. Venga, gracias a vosotros.